¡Suscríbete al canal! 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 Oh no ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡También el monedas! ¡Mirá! ¡Cuál es la venta! Unas preguntas Que fue ¿De aquí cuándo abré directo? ¿Cuándo regreto? Si, desde aquí No se, yo acabando o dejando Sábado y domingo casi hago todo el día Te cuento Mañana también vas a hacer rojos Si Pero ahorita no se Ahorita no se Dame tu vida Dame tu corazón grande Espérate voy a hacer Una lagartija Uno, dos, tres Ya está Le caigo un silenciador, se pillan por ahí ya Un silenciador Un silenciador Un silenciador Un silenciador vamos a quitar la zona gracias por el leque botsito no 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 para arriba subite porque la zona de allá empieza a quitar harto a ver vámonos para arriba no 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 Uy, están reviendo allá abajo Y estos locos van a caer por acá No, 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 no Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi En 220 ahí son 2, cuidado ahí lunático Son 2, son 2, son 2 Fue para allá, para tu lado, para tu lado, para tu lado ¿Se subió o qué? Asesinato doble ¿Se subió o qué? ¿Puedes saber? ¿Puedes saber? ¿De qué? ¿Quieres saber? ¿Moneda? 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 ¿Qué? ¿Puedes saber el chip? ¿Esta? ¡Ah! Pensé que me decías silenciador Epo, mano La mierda Quedan 4, 3 más ¿La mierda Cuando se subió la personnel ¿Como ve la señora abierta? ¿Cuál es acer? ¿ metallica ¿ bunun zísima reposo? ¿Cuál es? ¿Cuál es acer? ¿Cuál es acer? ¿Cuál es acer? ¿Cuál es acer? ¿等一下 о más acer? ¿Cuál es acer? ¿Cuál es? ¿Cuál es acer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.